Ahí no te estaban diciendo, entre, sírvase lo que quiera y váyase. Ahí te involucraron en la faranda. Sí, no, a mí me dijeron, entra, entra, sírvate lo que querí en mi canal, en Canal 13. En Canal 13. Sí, Canal 13, totalmente. En Canal 13 viví unas experiencias maravillosas, maravillosas. Creo que... ¿Estabas preparada? Me prepararon, créeme que no, en el primero no, en el primero me la sufrí, lloré, no entendía por qué. ¿Por qué se fijaron en ti? ¿Por qué hicieron un foco en Fanny Cuevas? Yo creo que igual por mi personalidad, todos me conocen, igual tengo una personalidad un poco explosiva, un poco enojona, igual soy chistosa y me gusta reírme, entonces... Pero yo le pedí la oportunidad a Ana Casones, se la pedí directamente en su cara. O sea, él, en el momento de que yo quedé de esas 70.000 personas, en el casting más íntimo, que son 17 personas las que conversan con Ana Casones.